Proclama mi alma, la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu, en Dios mi salvador Porque ha mirado la humillación de su sierva Porque ha mirado mi pequeñez Las generaciones me felicitarán Porque el poder o sus chubras grandes por mí Su nombre santo y su misericordia Llega a sus fieles de generación En generaciones proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Proclama mi alma Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Los despide vacíos Proclama mi alma 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 Proclama mi alma